Heredera de Fuego, capítulo 24. Fue muy fácil mentirles a sus hombres acerca de sus moretones y heridas en su cara. Cuando Shaol regresó al castillo, un desafortunado accidente con un vagabundo ebrio en Rithwell, soportar las mentiras y las heridas fueron por mucho. Mejor que ser carroña. El pacto de Shaol con Aedion y los rebeldes fue muy simple. Información por información. Él había prometido más información acerca de su reina, así como también sobre los anillos negros del rey. A cambio, por lo que ya sabían sobre el poder de éste, eso lo mantuvo vivo hasta la noche. Y cada una siguiente, cuando estuvo esperando por ellos para cambiar de parecer, pero nunca vinieron por él. Y al anochecer, él y Aedion esperaron medianoche antes de escabullirse en los viejos cuartos de Seelina. Era la primera vez en la que se había atrevido a regresar a la tumba desde la noche que estuvo con Seelina y Dorian, y el detractor de bronce en forma de cráneo, Mort, el cual no se movió ni habló para nada, aun cuando Shaol llevó puesto el ojo de Helena en su garganta. El detractor permaneció inmóvil. Posiblemente Mort solo contestaba a aquellos con sangre de Branon, Galatinius, en sus venas. Así que él y Aedion repasaron el camino hacia la tumba. Los empolvados pasillos recorrieron cada centímetro en busca de señales de espías o alguna manera de ser descubiertos. Cuando se encontraron al menos cerciorados de que nadie podía escucharlos, a Aedion dijo. Dime, ¿qué estoy haciendo aquí abajo, capitán? El general no mostró temor o sorpresa, como le fue permitido quedarse en el lugar. Descanso de Helena y Gavis por Shaol, a pesar de que sus ojos se habían dilatado ligeramente en Damaris. Pero, si o no, Aedion sabía qué es lo que era. Él no ha dicho ni una palabra. Para todas sus imprudencias y arrogancias, Shaol tuvo un presentimiento de que los hombres tenían muchos, muchos secretos, y era lo suficientemente bueno como para encubrirlos. Esa fue otra de las razones por la cual él ha ofrecido el pacto a Aedion y sus acompañantes. Si la magia del príncipe era descubierta, Dorian tendría que necesitar un lugar en dónde esconderse y alguien que lo mantuviese a salvo en caso de que Shaol fuese incapaz de hacerlo. Shaol dijo, ¿estás preparado para compartir cualquier información que hayas obtenido de tus aliados? A Aedion le mostró una sonrisa de tanto perezosa y agregó, siempre y cuando tú compartas la tuya. Shaol rezó cualquier dios que hubiese escuchado que él estaba haciendo algún movimiento equivocado al mismo tiempo que sacaba el ojo de Helena de su túnica. Tu reina me dio este collar a mí cuando se marchó por Gwendolyn. Le perteneció a su ancestro, quien la convocó aquí para dárselo a ella. Los ojos de Aedion se entrecerraron mientras asimilaba el amuleto, la brillante piedra azul, a la luz de la luna. Lo que soy a punto de decirte, dijo Shaol, cambiará todo. Dorian permaneció de pie en la sombra de la escalera escuchando, escuchando, y no precisamente queriendo aceptar que Shaol estaba en la tumba con Aedion, Ash River. Eso ha de haber sido el primer golpe. Durante la semana pasada él había estado indagando hasta aquí para encontrar respuestas después de su explosión con Sorsha. Especialmente ahora que ella le ha mentido a través de sus dientes y arriesgó cualquier cosa para guardar su secreto y ayudarlo a encontrar una manera de controlarlo. Esta noche él ha estado horrorizado al encontrar la puerta secreta ligeramente entreabierta. No debió entrar, pero lo hizo de todos modos, repasando una sencilla lista de mentiras para decir en caso de encontrarse con alguna cara nada amistosa. Entonces, al estar lo suficientemente cerca, pudo escuchar las voces de dos hombres casi a punto de desaparecer. Casi hasta que se dio cuenta quiénes eran los que hablaban. Eso era imposible, porque se odiaban mutuamente, aunque más ellos estaban allí en la tumba de Helena, aliados. Era suficiente demasiado en sí, pero después él lo ha escuchado. Escuchó lo que Shaol le dijo al general, tan silencioso que apenas se podía escuchar. Tu reina me entregó este collar cuando se marchó por Gwendolyn. Eso era un error. Tenía que ser un error, porque su pecho se había vuelto demasiado apretado, demasiado pequeño. Tú siempre serás mi enemigo. Eso fue lo que sea, Elina le gritó a Shaol la noche en que Nehemiah murió. Y ella lo ha dicho. Dijo que ha perdido gente diez años atrás, pero... pero... ¿Dorian? No pudo moverse mientras Shaol adentraba a encontrar la historia. Otra verdad sobre el propio padre de Dorian, sobre el poder que el rey ejercía, Seelina, lo había descubierto. Seelina estaba intentando encontrar una manera de destruirlo. Su padre ha hecho esa cosa por la cual pelearon en las catacumbas de la biblioteca. Esa cosa monstruosa que parecía humana. Las llaves del Whirl. Las puertas del Whirl. Las piedras del Whirl. Ellos han mentido a él también. Han decidido que él no es de confiar. Seelina y Shaol han optado por estar en contra de él. Shaol sabía quién era Seelina realmente. Eso era el motivo por el cual él le había mandado a Gwendolyn, por el que la ha sacado del castillo. Dorian seguía inmóvil en las escaleras cuando Aedion salió de la tumba. Espada afuera y ya listo buscando atacar a cualquier enemigo que haya detectado. Al verlo, Aedion juró en silencio y perversamente. Sus ojos brillaron a la luz de su antorcha. Los ojos de Seelina. A Elina Schreiber. A Schreiber. Los ojos de Galatinius. Aedion era su primo. Y él aún le era leal a ella, mintiendo a través de sus dientes por cada acción acerca de dónde estaba su lealtad. Shaol se apresuró al pasillo y una mano cayó suplicando. Dorian. Por un momento él sólo pudo mirar fijamente a su amigo. Luego encontró la manera de poder preguntar. ¿Por qué? Shaol perdió el suspiro y dijo. Porque cuántas menos personas lo sepan es más seguro para ella, para todos, para ti. Tienen información importante que te puede ser de gran utilidad. ¿Tú creíste que correría hacia mi padre? Las palabras eran apenas más que un susurro ahogado, al mismo tiempo que la temperatura se desplomaba. Shaol dio un paso hacia adelante, colocándose entre Aedion y Dorian, sus manos expuestas, apaciguando. No puedo permitirme adivinar, a tener esperanzas incluso contigo. ¿Cuánto tiempo? El hielo cubrió sus dientes, su lengua. Ella contó sobre tu padre antes de que se marchara. Me imaginé quién es ella poco después. ¿Y estás trabajando con él ahora? La respiración del capitán se nubló frente a él. Si supiéramos encontrar la manera de liberar la magia, si pudiéramos encontrar la manera de liberar la magia, te podrías salvar. Ellos piensan que pueden tener alguna respuesta sobre lo que pasó y cómo revertirlo, pero si Aedion y sus aliados son atrapados, si ella es atrapada, ellos morirán. Tu padre los pondrá a todos bajo su mando, empezando con ella y ahora mismo Dorian. Lo necesitamos. Dorian se volvió hacia Aedion. ¿Vas a asesinar a mi padre? ¿Acaso no merece morir? Fue la réplica del general. Dorian no pudo ver al capitán haciendo una mueca. No por las palabras del general, sino por el frío. ¿Le contaste sobre mí? Dorian gruñó. No, contestó Aedion en lugar de Shaol. Sin embargo, si tú no aprendes a controlarte pronto, no habrá ni un alma en el reino que no esté enterada que tienes magia. Aedion bajó esos ojos de reliquia al capitán. Era eso, por lo cual estaba tan desesperado por intercambiar secretos. Tú creas información por su bien. Una cabeceada de Shaol. Aedion sonrió con afectación a Dorian y el hielo cubrió la escalera. Tu magia se manifiesta el hielo y nieve. Y después, ¿principito? Preguntó al general. Acércate un poco más y descúbrelo por ti mismo. Dorian. Dijo Dorian con una ligera sonrisa. Quizás él pueda lanzar a Aedion por el corredor, solo así como lo hizo con la criatura. A Aedion es de confiar. Dorian, dijo Shaol. Es doble cara al mismo tiempo que está aquí. Yo no creo ni por un latido de mi corazón que él no nos venderá. Eso sí significa ser delante de su propia causa. No lo hará. Shaol chasqueó. Interrumpiendo la respuesta de Aedion. Los labios de Shaol se tornaron azul del frío. Dorian sabía lo que estaba hiriendo, lo sabía y no le importó. ¿Y por qué algún día tú quieres ser el rey de Aedion? La cara de Shaol parecía pálida de color. Del frío o del miedo y Aedion ladró una risa. Mi reina morirá sin herederos antes que casarse con un hombre de Aedion. Shaol intentó esconder su vacilación de dolor, pero Dorian conocía muy bien a su amigo lo suficiente para detectarlo. Por un segundo me pregunto qué hubiera pensado Seelina acerca del reclamo de Aedion. Seelina quien ha mentido. Seelina quien era Aelin. A quien había conocido hace diez años. Con quien había jugado su hermoso castillo ese día en especial en Endovier. Ese primer día él había sentido como si hubiera algo familiar acerca de ella. ¡Oh dioses! Seelina era Aelin Galatinius. Él había bailado con ella. La besó. Durmía a su lado. Con su enemigo mortal. Regresaré por ti. Fue justo lo que dijo en su último digué aquí. Aun cuando él sabía que existía algo detrás de todo esto. Ella regresaría, pero quizás no como Seelina. ¿Será para ayudarlo o para matarlo? Aelin Galatinius sabía de su magia y deseaba destruir a su padre, su reino, todo lo que había dicho o hecho. Él una vez había pensado que todo había sido una farsa para ganar el favor con su campeón. Pero que si había sido porque ella era la heredera de Terrasen. ¿Era eso el motivo del por qué eran amigos con Nehemia? Que sí, un año después, en Endovier. Aelin Galatinius. Había pasado un año en campo de trabajo forzado. La reina de su continente había sido una esclava. Y tendrá que portar las cicatrices para siempre. Quizás eso le dio el derecho a ella y a Edión e inclusive a Shao, quien la amaba. Para conspirar, para engañar y traicionar a su padre. Dorian, por favor, dijo Shao. Estoy haciendo esto por ti, lo juro. No me importa, dijo Dorian. Lo miró fijamente a los ojos mientras caminaba hacia afuera. Guardaré su secreto hasta la tumba. Pero no quiero ser parte de ellos. Quitó su magia helada del aire y volvió a su interior cubriendo de hielo alrededor de su corazón. A Edión tomó la salida del túnel secreto del castillo. Le dijo a Shao que fue para evadir cualquier sospecha, para perder en cualquier otra persona que lo estuviera tratando de seguir mientras que ellos regresaban a sus cuartos. Una mirada del capitán fue suficiente para saber a dónde se dirigía a Edión. ¿A Edión? Contempló lo que el capitán le dijo y aunque cualquier otro hombre estaría horrorizado y a Edión debía de estarlo, él no estaba sorprendido. Él había sospechado que el rey manejaba algún tipo de poder mortífero desde el momento en el que le ha dado el anillo a él. Todos esos años atrás, y parece ser que concordaba con la información de sus espías, habían sido recolectando. La matrona Yellow Lix ha estado aquí por una razón. A Edión estaba dispuesto a apostar buen dinero en cualquier monstruosidad o armas que el rey estuvo creando. Los podrían ver lo suficientemente pronto, tal vez con las brujas en el remolque. Los hombres no formaron más ejércitos ni forjaron más armas sin tener planes para usarlas. Y desde luego no repartieron pedazos de joyería que controlen la mente a menos que quisieran dominio absoluto. Pero él tenía que enfrentarse a lo que iba a venir sólo así como lo ha hecho en cada otra prueba en su vida. Preciso, inflexible y con una letal eficiencia. Vio dos siluetas esperando en la sombra de un desvencijado edificio por los andenes. La niebla de la Berry haciéndolos poco más que manojo de oscuridad. ¿Y bien? Ren le mandó mientras a Edión se apoyaba en contra de una húmeda pared de ladrillos. Las paredes gemelas de Ren estaban afuera. Buen acero. Adarlyano. Con muesca y bastante arañada para saber que han sido usadas, y lo suficiente engrasada para mostrar que Ren sabe cómo debe cuidarlas. Parecía ser las únicas cosas por las cuales Ren cuidaba. Su cabello estaba alborotado, y su ropa se miraba un tanto peor para vestirla. Ya te he dicho. Podemos confiar en el capitán. A Edión volteó a ver a Murtaugh. Murtaugh. Hola, hombre viejo. No pudo ver la cara de Murtaugh. Por debajo. Por las sombras de su capucha. No pudo ver la cara de Murtaugh. Pero su voz fue tanto delicada como a continuación habló. Espero la información valga los riesgos que estás tomando. A Edión gruñó. Él no les diría la verdad sobre Aelin. No hasta que ella estuviera de regreso a su lado y fuera por ella misma quien les diría. Ren dio un paso más cerca. Se movió seguro de sí mismo como alguien que ha acostumbrado a pelear y ganar. Todavía Edión tenía al menos ocho centímetros y nueve kilos de músculos más que él. Si Ren atacase, él patiaría su trasero en un latido de corazón. No sé qué juego estás jugando, Edión, dijo Ren. Pero si no dices en dónde ella se encuentra, ¿cómo podremos confiar en ti? ¿Y cómo es que el capitán lo sabe? ¿Acaso el rey la tiene? No, dijo Edión. No era una mentira, pero sintió como si lo fuera. Como se elina, ella ha vendido su alma a él. De la manera que lo veo, Ren, tú y tu abuelo tienen poco que ofrecerme. O a Aelin. Tú no tienes una banda de guerra, no tienes tierras. Y el capitán me contó todo sobre tu aflicción con el pedazo de mierda de Archer Finn. Necesito recordarte qué fue lo que pasó a Nehemia y G.T. Girl en tu guardia. Entonces no te lo voy a decir. Recibirás información básica de lo que necesitas saber. Ren comenzó. Murtaugh puso su arma entre ellos. Es mejor que no estemos ante Rados, solo por si acaso. Ren no desistiría y la sangre de Edión corría en juego. ¿Qué le diremos a la corte entonces? Demandó Ren. Que ella no es ninguna impostora como era que creíamos. Pero actualmente está viva. Sin embargo, ¿no nos dirás dónde? ¿Sí? A Edión pudo respirar. Imaginando solamente qué tan malo podía estar. ¿Qué tan malo podía hacer matar a Ren sin herir a Murtaugh en el proceso? Eso es exactamente lo que le dirás si es lo que puede llegar a la corte. Silencio total. Murtaugh dijo. Sabemos que Rabi y Sol siguen vivas en Suria. A Edión sabía la historia. Los tratados de trabajo de su familia han sido tan importantes para el rey como para justificar la ejecución de ambos padres. Entonces, su padre ha escogido el bloque de la ejecución y su madre ha sido dejada para mantener a Suria como un tratado vital. Los dos hombres surianos tendrían entre 20 y 22 por ahora y desde la muerte de su madre Sol se ha convertido en el señor de Suria. En dos años mandando del Bane, a Edión jamás ha metido su pie en la ciudad costera. Él no quiso saber si ellos lo habían condenado. La prostituta de Adarlan. Ellos pelearían, dijo a Edión. ¿O ellos decidirían qué les agrada demasiado el oro? Murtaugh suspiró. He escuchado que Rabi es el salvaje aquí. Él ha de ser la persona a convencer. No quiero a nadie que tengamos que convencer a unírsenos, dijo a Edión. Tú querrás gente que no le tema a Elin o a ti. Espero, espetó Murtaugh. Tú querrás gente razonable, quienes no vacilen en hacer preguntas difíciles. La lealtad se gana, no se da. Ella no tiene nada que hacer, ni una sola cosa para ganar nuestra lealtad. Murtaugh sacudió su cabeza. Su capucha se balanceó para algunos de nosotros, sí. Pero a otros no será muy fácil de convencer. Ella tiene que dar cuenta diez años y de un reino en ruinas. Ella era una niña. Y ahora es una mujer. Y lo ha sido ya por unos cuantos años. Quizás ofrecerá una explicación, pero hasta entonces a Edión. Tú debes entender que otros no pueden compartir tu fervor. Y a los otros tomará un buen tiempo para convencerlos, como a ti, acerca de dónde están tus verdaderas lealtades y cómo es que lo han demostrado a lo largo de los años. Él quería tumbar los dientes de Murtaugh. Hasta su garganta. Solo porque estaba en lo cierto. ¿Quién es más del círculo de Orlon sigue vivo? Murtaugh nombró cuatro. Ren añadió rápidamente. Escuchamos que estuvieron escondidos por años, siempre moviéndose alrededor. Como nosotros, tal vez no sean fáciles de encontrar. Cuatro. A Edión sintió como se le caía el estómago. ¿Eso es todo? Él había estado en Terrasen, pero exactamente nunca había buscado por un determinado número de cuerpos. Nunca le interesó saber quiénes hubo detrás del derramamiento de sangre, ni la matanza, o quién había sacrificado para tener a un niño, un amigo, un miembro de la familia afuera. Obviamente muy dentro de él lo sabía, pero como siempre ahí estaba. Esta boba esperanza de que la mayoría aún estuviese en vivos esperando para poder regresar. Lo siento, Aedión. Dijo Murtaugh suavemente. Alguna minoría de señores se escaparon e incluso lograron aferrarse a sus tierras y mantenerlas prosperando. A Edión lo sabía y odiaba a la mayoría de ellos. Cerdos egoístas. Murtaugh continuó. Vernon Lonchan sobrevivió. Vernon Lonchan. Pero por la única razón que él era ya la marioneta del rey. Y luego de que Cal fuese ejecutado, Vernon se apoderó del manto de su hermano como señor de Perrat. Tú sabes lo que pasó a Lady Marion. Pero nunca supimos qué le pasó a Elide. Elide, la hija y heredera de Lord Cal y Lady Marion. Casi un año más joven que a Elin. Si estuviera viva, tendría al menos diecisiete por ahora. Miles de niños desaparecieron en las primeras semanas, concluyó Murtaugh. Aedión no quiso pensar acerca de esos pequeños y graves problemas. Él tuvo que mirar hacia otro lado por un momento e inclusive, Ren mantuvo silencio por último a Aedión habló. Envíen fuera rastreadoras para Rap y Sol. Pero mantengan a los otros. Mantengan a los otros. Ignoren a los señores de menor importancia desde ahora. Debemos de dar pequeños pasos. Para su sorpresa, Ren dijo, estoy de acuerdo. Por un momento sus ojos se encontraron y se dio cuenta de que Ren sentía lo que usualmente él también sentía algo de lo que él quería que siguiera enterrado. Él quería que siguiera enterrado. Ellos han sobrevivido cuanto muchos otros no han podido y nadie más podía entender lo que era llevarlo consigo a menos que se hayan perdido por mucho. Ren había escapado a costa de la vida de sus padres. Ha perdido su casa, su título, sus amigos y su reino. Se había escondido y entrenado y nunca perdió la visión de su causa. Ahora no eran amigos. De hecho, nunca lo han sido realmente. El padre de Ren particularmente no le gustaba que Aedión, no Ren, fuera el preferido para tomar el juramento de sangre a Elin. El juramento de sumisión pura. El juramento que podía tener el sello de Aedión como su protector de por vida, era la persona en quien ella podía tener absoluta confianza. Todo lo que poseía, todo lo que era, debería de pertenecer a ella. Sin embargo, el premio ahora era más que un juramento de sangre, sino un reino. Una pizca de venganza. Y la reconstrucción de su mundo. Aedión continuó su camino, pero volteó hacia atrás. Solo dos figuras cubiertas. Una encorvada. El otro alto y armado. El primer atisbo de corte de Aelin. La corte que él había alzado para ella, con la finalidad de hacer añicos las cadenas de Adarlan. Él podía continuar jugando su juego por un rato más. Cuando ella regrese, dijo a Aedión, silenciosamente. Lo que ella va a hacer al rey de Adarlan. Cuando ella regrese, dijo a Aedión, silenciosamente. Lo que ella va a hacer al rey de Adarlan, hará que la matanza de diez años atrás, luzca misericordiosa. Y en su corazón, Aedión tenía la esperanza, que estuviera hablando con la verdad. Chicos, chicas, por favor, apoyen el canal, apoyen el video, manito arriba, un comentario bonito, no les cuesta nada. Vamos a continuar. Quiero mandarle un saludo especial a Gabriela Bustamante, que es la que me ha motivado a seguir. Por favor, Gabrielita Bustamante, déjame otro comentario bonito y otro like. Dios te bendiga. Y muchísimas gracias, que eso es lo que me da fortaleza para seguir con esta increíble historia. Capítulo 25 Heredera de Fuego Capítulo 25 Pasó una semana sin cualquier otro intento de desarrollar... Una semana sin cualquier otro intento de desollar a Celina Viva, así que aunque ella no hizo ningún proceso con Rowan, ella consideró que eso era un éxito. Rowan cumplió su palabra respecto a ella, haciendo tarea doble en las cocinas. El único aspecto positivo era que ella estaba tan cansada cuando se desplomaba en la cama que ella no recordaba soñar. Otro beneficio supuso era que mientras ella estaba fregando los platos de la noche, pudo escuchar las historias de Emry, por las cuales Luke arrogaba cada noche independientemente de la lluvia. A pesar de lo que había sucedido con los Skinwalkers, Celina no estaba más cerca de dominar su cambio. Incluso aunque Rowan había ofrecido su capa esa noche a un lado del río, a la mañana siguiente los había traído de vuelta a su versión vitriórica habitual. Odio que sentía como una palabra fuerte, ya que ella no podía odiar a alguien que la había salvado, pero desagradar encajaba malditamente bien. A ella no le importaba particularmente de qué lado de la línea. Odio, desagrado, estaba Rowan, pero ganar su aprobación para entrar a Doranelli era individualmente un largo, largo, largo camino. Todos los días se la llevó al tiempo. Él fue con ella al templo de ruinas, lo suficientemente lejos por si ella se las arreglaba para cambiar y perder el control de su magia en el proceso. No incineraría. A nadie. No incineraría a nadie. Todo, todo dependía de esa dirección. Cambiar. Pero el recuerdo de que la magia se había sentido como si abrazara su piel cuando amenazó con tragarla a ella y al mundo entero, atormentándola. Despierta y dormida, ya casi tan malo como las sesiones sin fin. ¿Ahora? Después de dos miserables horas de eso, ella gimió y se puso de pie caminando sigilosamente alrededor de las ruinas. Estaba inusualmente soleado ese día, haciendo que las pálidas piedras parecieran brillar. De hecho, ella podría haber jurado que las oraciones susurradas de oradores desaparecidos hace tiempo aún resonaban, su magia aún estando parpadeando realmente en respuesta. Parpadeaba raramente en respuesta. Extraño, en su forma humana, donde estaba normalmente apagada. Mientras ella estudiaba las ruinas, apoyó las manos en las caderas, algo para evitar arrancarse el cabello. ¿Qué era ese lugar? De todos modos, solo trozos de piedra rota que quedaron para mostrar dónde había estado edificado el templo. Unas pocas rocas o broncas pilares fueron arrojados, como si una mano los hubiera dispersado. Varias rocas agrupadas juntas indicaron que alguna vez habían sido un camino. Rowan siguió sus pasos. Una nube tormentosa acercándose alrededor de ella mientras examinaba un grupo de piedras blancas, el templo de la diosa del sol. Mala, dama de la luz, del aprendizaje y del fuego. ¿Has estado atrayéndome aquí porque piensas que podría ayudarme con el dominio de mis poderes y mi cambio? Un vago asentimiento ella puso una mano en una de las masivas rocas. Si ella quería admitirlo, ella podía casi sentir lo seco del poder que habían morado aquí hace mucho tiempo. Una deliciosa calidez besando un camino hasta el cuello, hacia abajo de su espalda como si una parte de la diosa aún estuviera ocurrocada en la esquina. Eso explicaba por qué hoy, en el sol, el templo se sentía diferente, porque su magia estaba inestable. Mala, la diosa del sol y proveedora de luz, fue hermana y eterna rival de Ana, guardiana de la luna. Map fue inmortalizada dentro de la divinidad gracias a Maeve. Celina reflexionó mientras se pasó una mano por el bloque irregular. Pero eso fue más de 500 años. Mala tenía una hermana en la luna mucho antes de que Map tomara su lugar. De Ana era el hombre original de la hermana. Pero ustedes los humanos le dieron algunas de las características de Map. La casa, los abuesos, tal vez De Ana y Mala no fueron simples rivales. ¿A qué quieres llegar? Ella se encogió de hombros y siguió corriendo sus manos a lo largo de la piedra sintiendo, inhalando, oliendo. ¿Alguna vez conociste a Map? Rowan estuvo callado por largo tiempo contemplando la utilidad de decirle sin duda no, le dijo al fin. Soy viejo, pero no tan viejo. Bien, si él no quería darle el número real. ¿Te sientes viejo? Él miró a la distancia Aún soy considerado joven para los estándares de mi clase. Eso no fue una respuesta. Tú dijiste que una vez luchaste en un reino que ya no existe. Has estado en la guerra varias veces al parecer y has visto el mundo. Eso dejaría su marca. Te envejece en el interior. ¿Tú te sientes vieja? Su mirada era inquebrantable. Un infante, una niña, la había llamado. Ella era una niña para él. Incluso cuando ella se convirtiera en una mujer mayor, si viviera tanto tiempo debería ser alguna niña en comparación a la duración de vida de él. Su misión dependía de él viéndola de otra manera, pero aún así dijo, estos días estoy muy contenta de ser mortal y no solo tener que soportar esta vida una vez. Esos días no te envidio en absoluto y antes era su turno de mirar hacia el horizonte. Solía desear que tendría una oportunidad de verlo todo. y odié eso que yo nunca haría. Ella pudo sentirlo formando una pregunta, pero ella comenzó a moverse de nuevo, examinando las piedras. Mientras desempolvaba el bloque, una imagen emergió, la de un ciervo con una estrella brillante entre sus astas, así como el de Terracin había escuchado a Enris contar la historia de los siervos del sol, quien mantuvo una flama inmortal entre sus astas enormes y que una vez había sido robada de un templo en esa tierra. ¿Es aquí donde los siervos se mantuvieron antes de que este lugar fuera destruido? No sé. Este templo no fue destruido, fue abandonado cuando las hadas se trasladaron a Doranelli y luego se arruinaron por el tiempo y el clima. Las historias de Enris decían destruidas, no abandonadas, una vez más a donde quieres llegar. Pero ella no sabía, no todavía, así que solo sacudió su mano y dijo, las hadas en mi continente enterrasen, ellos no eran como tú, al menos no lo recuerdo siendo de esa manera, ellos no eran muchos, pero ella tragó saliva. El rey de Adarland las cazó y las mató tan fácilmente, sin embargo, cuando te veo no entiendo cómo hizo incluso con las llaves del Weir, las hadas habrían sido más fuertes, más rápidas, más deberían haber sobrevivido incluso si algunos hubieran sido atrapados en sus formas animales cuando su magia se desvaneció. Ella lo miró sobre su hombro, una mano había sido presionada contra el tallado caliente, un músculo tembló en la mandíbula de Rowan antes de decir, nunca he estado en tu continente pero he oído que las hadas ahí eran más aplicables, menos agresivas, muy pocos entrenados en combate y ellos dependían de gran medida de la magia. Una vez que la magia desapareció de tus tierras, muchos de ellos podrían haber sabido qué hacer contra soldados entrenados. Aún así, Map no envió ayuda. Las hadas de tu continente hace mucho tiempo rompieron lazos con Maeve. Se detuvo de nuevo. Pero había algunos en Doraneli quienes argumentaron a favor de ayudar. Mi reina terminó ofreciendo refugio a cualquiera quien pudiese llegar aquí. Ella no quería saber más. No quería saber cuántos lo habían logrado. y si él había sido uno de los pocos que argumentó a favor para salvar a sus hermanos occidentales. Por lo que ella se alejó del tallado del ciervo mítico. Instantáneamente frío al momento que ella rompió contacto con el silencioso calor viviendo dentro de la piedra. parte de ella podía haber jurado que el antiguo extraño poder estaba triste de verla partir. Al día siguiente Saelina terminó su turno en el desayuno en la cocina dolorida y más cansada de lo habitual ya que Luca no había estado ahí para ayudar lo cual significaba que ella desperdiciaría la mañana cortando lavando y luego llevando la comida escaleras arriba. Saelina pasó a una sentinela que había identificado como amigo de Luca y oyente frecuente de las historias de Amris joven magramente músculos sin evidencia de oídos de Ada o Don. Bas el líder de los exploradores de la fortaleza Luca parloteaba sobre él sin cesar. Saelina le dio una pequeña sonrisa y un sentimiento Bas parpadeó unas cuantas veces parpadeó unas cuantas veces y regresó una tentativa sonrisa de vuelta y le pasó de largo probablemente a su guardia en el muro ella frunció el ceño había dicho un civilizado hola a un montón de ellos hasta ahora pero aún estaba dándole vueltas a su reacción cuando ella llegó a su habitación y se encogió de hombros en su chaqueta llegas tarde Rogwan dijo desde la puerta había platos extra en esta mañana dijo trenzando de nuevo su cabello mientras ella se volvía a donde él se apoyaba en la puerta puedo esperar a hacer algo útil contigo hoy o será más que estar sentada a gruñir y mirar o simplemente terminaré cortando madera durante horas y horas él simplemente se puso en marcha dentro de la sala y ella lo siguió aún trenzando su cabello pasaron otros dos sentinelas esta vez ella los miró ambos con ojos y sonrió los miró ambos con los ojos y sonrió de forma de saludo de nuevo ese parpadeo una mirada compartida entre ellos y una sonrisa de regreso realmente había llegado a ser tan desagradable que una simple sonrisa era sorprendente dios cuando había sonreído por última vez a alguien o algo ellos estaban bien lejos de la fortaleza se dirigieron al sur arriba de las montañas cuando Rowan dijo todos ellos han mantenido su distancia por el olor que emanas disculpa ella no quería saber cómo él le había leído sus pensamientos Rowan anduvo con paso majestuoso a través de los árboles ni siquiera sin aliento cuando dijo hay más machos que hembras aquí y ellos están bastante aislados del mundo no te has preguntado por qué ellos no se te han acercado permanecen lejos porque yo apesto ella no creía que le hubiera importado lo suficiente como para sentir vergüenza pero su cara estaba ardiendo tu olor dice que no quieres que se te acerquen los machos lo huelen más que las hembras y has estado viviendo lo más lejos posible ellos no quieren sus rostros arañados ella había olvidado que tan primitivos eran las hadas con sus aromas apareamiento y la naturaleza territorial un extraño contraste con el mundo civilizado más allá del muro de las montañas bien termino diciendo aunque la idea de que sus emociones eran tan fácilmente identificables era inquietante eso le hizo sentirse la hizo mentir y fingir desinterés no estoy interesada en los hombres machos su tatuaje era vivido en la luz moteada del sol se filtraba a través del dócel de los árboles mientras él miraba fijamente su anillo ¿qué pasaría si te conviertes en reina? ¿te negarás a una alianza potencial por medio del matrimonio? una mano invisible apareció envolver a su garganta ella no se había permitido considerar esa posibilidad porque el peso de una corona un trono sería suficiente para hacerla sentir como si estuviera en un ataúd la idea de un matrimonio como ese del cuerpo de alguien más sobre el suyo alguien que no era Shao ella empujó el pensamiento lejos Rowan estaba provocándola como siempre hacía y ella todavía no tenía planes de tomar el torno de su sitio su único plan era hacer lo que ella le había prometido a Nehemia buen intento dijo ella sus colmillos relucieron cuando sonrió eso es aprendiendo tú muerdes el anzuelo de vez en cuando sabes él le dio una mirada que decía yo te dejo provocarme en caso de que no te hayas dado cuenta no soy ningún tonto mortal ella quería preguntarle por qué pero ser cordial con él con cualquiera era demasiado raro a dónde demonios estamos yendo hoy nunca nos dirigiremos al oeste la sonrisa se desvaneció quieres ser de utilidad así que esta es tu oportunidad con ella no preguntó qué estaban haciendo ahí él ni siquiera le diría disminuyendo la velocidad a un paso lento Rowan siguió la pista de señales que quedaban en los árboles y piedras ella los siguió silenciosamente sedienta hambrienta y un poco mareada el terreno había cambiado agujas de pino crujían bajo sus botas gaviotas no aves cantoras lloraban por encima de su cabeza el mar estaba cerca saelina gimió cuando la fría brisa acarició su rostro sudoroso perfumada con sal peces y roca calentada por el sol no fue hasta que Rowan se detuvo en un arroyo cuando notó el mal olor y el silencio el suelo había sido removido a lo largo del arroyo la maleza rota y pisoteada pero la atención de Rowan estaba fija y el arroyo mismo en el que se había alojado entre las rocas saelina maldijo un cuerpo una mujer por la forma en la que quedaba de ella una cáscara como si hubieran drenado la vida la sustancia no había heridas no había laceraciones o signos de daño salvo por un hilo de sangre seca en su nariz y oídos su piel estaba sin color marchita y seca en su cara ahuecada dudavía con expresión de horror y pena y el dolor no solo el cuerpo en descomposición sino a su alrededor el olor que hizo esto preguntó ella estudiando el bosque perturbado más allá de la corriente Rowan se arrodilló mientras examinaba los restos porque no solo la arrojaron al mar dejarla en un arroyo parece que una estupidez también dejaron pistas a menos que esas fueran de quien sea que la encontró Malakai me dio el reporte esta mañana y él y sus hombres están entrenados para no dejar huellas pero este aroma admito es diferente Rowan caminó en el agua ella quería decirle que parara pero él siguió estudiando los restos desde arriba luego desde abajo dándole vuelta sus ojos destellaron a los de ella estaban furiosos así que dime asesina quería ser útil ella se enfadó ante el tono pero que estaba siendo una mujer tirada allí rota como una muñeca Celina no quería particularmente oler nada sobre los restos pero ella olfateó y deseó no haberlo hecho era un olor que había olido dos veces hasta ahora uno en esa habitación sangrienta o una década atrás y luego recientemente tú apelabas que no sabías qué era esa cosa en el campo tumulario ella se encargó de decir la boca de la mujer estaba abierta en un grito sus dientes cafés y agritados bajo la sangre seca de la nariz Celina tocó su propia nariz e hizo una mueca creo que esto es lo que hace Rowan apoyó las manos en las caderas olfateando de nuevo girando en la corriente él escaneó a Celina y luego al cuerpo viniste de esa oscuridad luciendo como si alguien hubiera succionado la vida en ti tu piel estaba de un tono más pálido tus pecas se han ido me forzó a pasar por recuerdos de la peor clase la horrorizada cara llena de pena de la mujer se abrió hasta el docel de los árboles ¿has oído alguna vez de una criatura que se alimenta de estas cosas? cuando lo vislumbré vio un hombre un hombre hermoso pálido y de cabello oscuro con ojos completamente negros no era humano quiero decir él se veía como uno pero sus ojos no eran humanos en absoluto sus padres habían sido asesinados ella había visto las heridas pero el olor en su habitación había sido tan similar ella sacudió su cabeza como para despejarla para sacudirse de la sensación arrastrándose arriba por su espalda incluso mi reina no sabe cada mi reina no sabe de cada sucia criatura vagando de estas tierras si los skinwalkers se estuvieran aventurando a bajar las montañas quizás otras cosas también la gente del pueblo podría saber algo tal vez no han visto o escuchado rumores Rowan parecía estar pensando en la misma cosa porque sacudió su cabeza en señal de disgusto y pena para su sorpresa no tenemos tiempo tú has desperdiciado la luz del día al venir aquí en tu forma humana no habían traído algún suministro para la noche tampoco tenemos una hora antes de regresar haz todo lo que puedas el camino conduce absolutamente a ninguna parte llevaba a un acantilado en el mar sin camino a la angosta franja de playa debajo no había señal que nadie viviendo en los alrededores Rowan se paró en el borde del acantilado sus brazos cruzados mientras miraba al mar color jade no tiene sentido dijo más para él mismo para ella dijo más para él mismo que para ella este es el cuarto cuerpo en las últimas semanas ninguno de ellos reportado desaparecido él se puso en goglillas en el suelo arenoso y trazó una línea en la áspera tierra con un dedo tatuado la forma de la costa de Wendley han sido encontrados aquí pequeños puntos aparentemente aleatorios a salvo de estar cerca del agua estamos aquí dijo haciendo otro punto él se sentó de nuevo sobre los salones mientras a Elina miró al mapa tosco y aún así tú y yo encontramos la criatura acechando entre los tumularios aquí él añadió y un dibujo una X de donde ella asumió estaban los montículos tierra adentro no he visto ninguna señal de eso restante por los túmulos y los espíritus han regresado a sus hábitos de siempre los otros cuerpos estaban en las mismas condiciones todos fueron ordenados todos estaban drenados como este con expresiones de horror en sus caras sin señal de heridas más allá de sangre seca en la nariz y orejas por la manera en que su piel bronceada palideció debajo de su tatuaje la manera en la que él apretó sus dientes ella sabía que le dolía su orgullo inmortal por no saber qué era esa cosa todos arrojados al bosque y no al mar un asentimiento pero todo a poca distancia del agua otro asentimiento si eso era un asesino hábil sensitivo escondería los cuerpos mejor o de nuevo utilizaría el mar ella miró a la cegadora agua del sol comenzando su descenso del atardecer a lo mejor no le importa tal vez quiere que nosotros sepamos qué está haciendo había hubo momentos en los que dejé cuerpos así para que fueran encontrados por cierta persona o para enviar algún tipo de mensaje tumba siendo el último de ellos qué tienen las víctimas en común no sé admitió no sabemos quién es no sé no sabemos siquiera sus nombres o dónde de dónde vinieron él se levantó y sacudió sus manos necesitamos regresar a la fortaleza ella agarró su codo espera has visto suficiente del cuerpo un lento asentimiento bien ella también lo había hecho y además ya estaba harta del olor se le había cometido a la memoria observando todo lo que pudo entonces tenemos que enterrarla el suelo es demasiado duro aquí ella caminó por entre los árboles dejando atrás entonces lo haremos a la manera antigua ella dijo estaría maldita si dejaba el cadáver de esa mujer descomponiéndose en un arroyo maldecida si la dejaba ahí por la eternidad húmeda y fría se elina sacó el cuerpo demasiado ligero del arroyo poniéndolo en las aguas secas de pino roguan no dijo nada mientras ella recogía leña y ramas luego se arrodilló tratando de no mirar a la piel consumida o la expresión persistente de horror tampoco se burló de ella por las pocas veces que la tomó encender el fuego a mano o hacer comentarios sarcásticos una vez que las aguas de pino finalmente crujieron y ahumaron incluso antiguo para una pira rudimentaria en su lugar cuando ella salió salió de las llamas crecientes ella lo sintió aproximarse levantando detrás de ella sintió la certeza y parte salvaje de él envolverla como un cuervo fantasma una brisa cálida lamió su cabello su rostro aire para avivar el fuego aire que ayudó a consumir el cadáver el oído que sentía no tenía nada que ver con su voto o con Nehemia Céline buscó el pozo eterno de ella el pozo eterno dentro de ella sólo una vez para ver si ella podía jalar cualquier gatillo que fuera la causa del cambio de manera que pudiera ayudar a su pequeño y triste fuego a arder más uniformemente más orgulloso sin embargo Céline permaneció sin cambio y vacía de pie en su cuerpo mortal aún así Rowan no dijo nada al respecto y su viento alimentó las flamas lo suficiente para hacer trabajo rápido del cuerpo quemando mucho más rápido que una pira mortal ellos miraron en silencio hasta que no había nada más que cenizas hasta que incluso éstas fueron llevadas alto y lejos sobre los árboles hacia el mar abierto